¡Suscríbete al canal! Vitali, si me pudieras repetir tu nombre y bueno, pues desde donde nos estamos conectando también, por favor, si eres tan amable. Buen día, buen día, mis compañeros en la Ciudad de México y en México en general. Yo me llamo Vitali Litvinenko, soy ciudadano ruso de origen mixto, de origen ucraniano, ruso y armenio. Vivo en la ciudad de Krasnodar, que es la capital regional de la provincia de Krasnodar, en el sur ruso. Es decir, en la misma provincia donde fueron los Juegos Olímpicos Invernales del 2014, en Sochi. Y pues esa región que está justo en la frontera con Ucrania, con las repúblicas, la región de Krasnodar y la región de Rostov, son dos regiones más cercanas a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y pues les hablo de momento del pueblo de Kafkaskaya. El pueblo de Kafkaskaya es mi pueblo natal, donde viven mis parientes, y donde yo tengo una escuela del idioma español para los niños. Por eso es que se ve la bandera de México colgada en la pared, ¿no? Tengo acá también bandera de Chile, de Argentina, de Guatemala, para que los niños puedan conocer esas imágenes de banderas de diferentes países de habla hispana. Y ya que vine a visitar el fin de semana a mi madre, a ese pueblito, y yo tengo en mi escuela acá un acceso a un buen internet, y yo decidí llamarle a usted de mi escuela. Y pues vine acá hace una hora de la ciudad. La situación en el pueblo y en la ciudad, el nivel de estrés, es decir, diferente completamente, de verdad. Bueno, y les puedo contar más que soy periodista internacional de formación. Terminé la Facultad Internacional de Periodismo en la Universidad de Moscú en 2015. En 2013, como estudiante, por el programa de intercambio, estudiante, yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en México. Y pues trabajaba unos tres años en la cadena rusa de televisión que se llama RT en español. Y luego, unos años, trabajaba como intérprete en América Central, en una planta metalúrgica en Guatemala, trabajando en un equipo mixto de los rusos y ucranianos. Oye, Vitaly, pues fíjate que nosotros al estar de este lado, lo he comentado mucho, pues nuestra visión, diría, es un poco sesgada, ¿no? Entonces, para darle a conocer, sobre todo a nuestro público, a los mexicanos, de lo que está sucediendo, cuéntame un poco más cómo han sido estos días, sobre todo, pues en la parte donde estás, mencionas que el tema del estrés, y supongo que la incertidumbre también ha sido bastante, pero pues ahora sí, sobre todo en estas últimas dos semanas, ¿cómo lo has vivido? Bueno, yo, de hecho, se puede hablar de los últimos 10, 11 días, desde que inició el operativo especial del ejército ruso, y no son, ni siquiera ya pasaron dos semanas. Y cada día, para los ciudadanos rusos, sí, es, también es estresante ver las noticias, por ejemplo, hoy por la madrugada, vimos las noticias que los sistemas internacionales de pago, Visa y Mastercard, terminaron su servicio en Rusia. Imagínense qué significa eso. Y se entiende que la gente toda piensa, ah, y mi dinero que tengo en mi tarjeta salarial, ¿cómo la voy a sacar? ¿Cómo voy a comprar comida para mis niños? Sí, pero, bueno, que ahorros, etc. Sí, pero, el Banco Nacional lanza un anuncio que toda la tarjeta de Visa y Mastercard van a funcionar dentro del país, pero no van a funcionar fuera. Es decir, con Visa, con la tarjeta Visa que tengo, ni podré comprar un café en Armenia o Georgia o que sea, cualquier país. Pero tenemos nuestro propio sistema de pago que se llama MIR en ruso, se traduce como el mundo, y hay unos ciertos países, como una décena de países, que ya aceptan esa tarjeta con ese sistema de pago. Entonces, bueno, es solamente hablando de un punto, de un momento, es una noticia de sistemas de pago, pero hay un montón de noticias, un montón de cambios cada día. Los países, la crisis que tuvimos en 2014 o en 2008, incamparable, porque el dólar valía 75 rublos rusos, de moneda nacional rusa, hace dos semanas, ahora está a 125, casi doble, imagínense. Entonces, ya se puede olvidar de algunas compras al extranjero, de unos viajes al extranjero. Hoy, una alumna mía, yo doy clases de español en línea, y una alumna mía que tiene 30 años, es una camarógrafa de Moscú, de la capital, y me dijo que tiene que terminar, tomar clases de castellano, porque no puede pagar, porque todo su trabajo era, con una empresa de Italia, de Francia, y pues, todo está congelado, dice, todas mis cuentas están congeladas, yo no sé ni cómo voy a, pues, comprar pan. Pues a vivir, ¿no? Sí, pues a vivir en estos días. Oye, Vitaly, sobre todo, con todas estas medidas restrictivas, ya lo mencionas, que cada día se levantan con una, con un paquete entero, pues, de noticias malas. Entonces, ahora, sobre todo, pues a mediano plazo, ¿cómo lo van a resentir ustedes? Sobre todo, pues, con esta serie de sanciones, de castigos, y sobre todo porque, pues, a ustedes les impacta de manera inmediata en sus trabajos y en su vida diaria. Ahora sí que, ¿cuál es la ruta que se les viene para ustedes? Yo les puedo decir que hoy yo, por ejemplo, al llegar a mi pueblo, yo hablando con los padres de mi esposa, con mis suegros hablando, y mi suegro me dice, bueno, los próximos, pienso que los próximos como seis meses al menos no vamos a comprar nada. Es decir, nada aparte de comida, ¿no? Y algo es fácil. Llevamos la ropa que tenemos, manejamos los coches que tenemos, es que no vamos a comprar nada porque los precios ahora están especulativos. Un Renault, Logan, por ejemplo, el coche francés Renault, que valía un millón doscientos mil rublos hace dos semanas. Ahora vale doble, dos millones trescientos mil rublos. Es increíble, imagínense. Un coche, un coche, no se puede decir que es un coche de lujo, de hecho, es un coche para un taxi, un taxi nomás. Sí, sí, sí. En doble los precios. Entonces, ¿qué dicen los rusos? Mientras que no se entiende nada qué va a pasar con nuestra economía, estamos en el régimen así restringido de consumir. Consumimos solamente lo más necesario, ahorramos la plata para cualquier cosa que pueda suceder, y ya, ya, no gastamos, ni cambiamos, ni teléfono nuevo, ni la ropa nueva, ni coche, ni nada, nada. Se puede olvidar. Tienes un laptop viejo, ya, entonces tienes que trabajar con esta máquina hasta que... Pues ajustarse, ¿no? Apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón, seguramente, seguramente, al menos. Sí, sobre todo por las condiciones. Vitaly, ¿cuál es el sentir, sobre todo, de las personas de otros países? Tú que tienes clases con personas y enseñas pues otros idiomas que te comentan pues ciudadanos de otros países, sobre todo, pues en el conflicto. Te lo digo porque cuando... Me recuerdo cuando detonó la pandemia aquí en México hubo actos de discriminación, sobre todo para las personas de origen donde inició el coronavirus. Quería preguntar si han habido pues comentarios ahí, pues no sé, sienten hostilidad o cuál es el ambiente que ustedes están percibiendo en estos momentos. Yo quisiera pedir que precise un poco la pregunta. ¿Cuál es la opinión de la gente rusa que vive en el extranjero o de mis, por ejemplo, compañeros extranjeros? Porque yo tengo, por ejemplo, amigos en Chile, en Argentina, en México, en España, pero hispanoparlante, Ciudadanos de diferentes países. Pero aparte sí, tengo mis amigos conocidos, rusos, étnicamente rusos, ciudadanos rusos que viven, por ejemplo, en México. Claro. No, de extranjeros, de ciudadanos, por ejemplo, de Chile, de México, ¿qué te han comentado? ¿Cuál es el sentir, sobre todo, por este conflicto que se está viviendo ahorita en Rusia? Por ejemplo, hablemos de México. Tengo un compañero mexicano que vive en Baja California y me comenta, dice, mira, es una locura, el nivel de este odio a los rusos que surge a nivel habitual es increíble. en Baja California viven en ese espacio mixto, ¿no? Con Tex-Mex, imagínate, dice, hay un restaurante, restaurante de comida rusa en la ciudad de San... ahora, ¿cómo? Pues, está ya en San Diego, San Diego, en la ciudad de San Diego. Entonces, el dueño del restaurante es un señor armenio. La mayoría de trabajadores son ucranianos, pero ya que está escrito y nombrado restaurante de comida rusa, recibe decenas de amenazas hasta que le van a quemar su instalación. Se llama restaurante Pushkin, que lleva nombre de Pushkin, del poeta ruso, Alexander Pushkin, ¿no? Que en la colonia Roma, en México, hasta hay una plaza, un parque de Pushkin, creo. Pushkin, sí, del parque. sí. Entonces, Alexander Pushkin y se llama así y dice, le quieren quemar, le están amenazando, el señor, qué culpa tiene, está precocinando, es mi chef, está cocinando, preparando comida rusa, armenia, ucraniana, del espacio post-soviético, ¿no? Y ese nivel de xenofobia que le están amenazando y no le están llamando boicotear, no comprar, etcétera. En el sur de México, en el estado de Oaxaca, vive mi compañero que me mandó, yo tengo esas capturas de pantallas, me manda y dice, mira, es ruso, ruso que vive en Oaxaca y me dice, mira, en nuestra ciudad, en el pueblo en el que vivimos, hay comunidad rusa, hay comunidad ucraniana, no sé si vamos bien, pero al iniciarse este conflicto, mira el mensaje y yo leo mensaje donde está escrito todos los ciudadanos rusos que viven en el pueblo escondido, tienen que enviarme a este correo electrónico los comprobantes, sean texto, vídeo, audio, que sea, de lo que ustedes están en contra de la agresión del ejército ruso contra Ucrania, en otro caso, les vamos a castigar, les vamos a quemar, les vamos a golpear, sabemos cómo se llaman, dónde viven, dónde viven sus parientes en Rusia y etcétera, entonces, en el territorio de México, hoy en día, amenaza directa de una parte, pues de una minoría etnia, de hecho, como en México, por parte de Ucrania, a los rusos, pero ¿qué tienen que ver los rusos que viven cerca de alguna playa ahí en Oaxaca? ¿Qué tienen que ver con la orden de Vladimir Putin? Completamente, y del otro lado del mundo, completamente, con sus actividades, muchísimas personas que llevan viviendo años aquí, ahora no me quiero imaginar sobre todo en los alrededores, ¿cómo, pues ahora sí, cómo lo proyectas tú, pues a corto plazo, sobre todo si esto sucede en México con estas minorías, Vitali, pues ¿qué sucederá a corto, mediano plazo, sobre todo, pues este sentir generalizado hacia los rusos? Yo pienso que la fuente principal de esas ideas de odiar a los rusos viene del estado actual de Ucrania, porque en la página, en Facebook, en la página oficial de la Embajada de Ucrania, por ejemplo, se puede ver unos llamamientos, pues una, que estas publicaciones son bien agresivos, que llaman a la agresión hacia los rusos, en Facebook, y justo la, y ahí mismo ves la Embajada rusa en México, que dice que estamos en contra de xenofobia, de nacionalismo, de odiar, vamos a convivir de algún modo, todos somos, los ciudadanos rusos y ucranianos que estamos en México, somos de hecho como huéspedes, hay que respetar las leyes del país sin que estamos, y hay que llevarse bien entre nosotros, entonces, yo pienso que cuando el operativo especial del ejército ruso se va a acabar, es decir, como el presidente de Rusia anunció que el objetivo final es terminar con la existencia del ejército ucraniano, y del régimen nacionalista de Ucrania, es decir, si se termina este poder actual del Estado ucraniano, que está a partir del año 2014 de ese golpe de Estado sucedido en 2013, yo pienso que la misma fuente de odio hacia los rusos de esa xenofobia se va a acabar, y dentro de unas semanas se va a cambiar el panorama mediático, la gente hace dos semanas estaba hablando solamente del coronavirus, a nadie le importaba qué pasa en la ciudad de Kharkov, y hoy, de momento, la gente está hablando sobre Rusia y Ucrania, y yo les digo, en un par de semanas, después de terminarse ese operativo especial del ejército ruso, la gente va a olvidar de eso, y ya van a hablar de, no sé, de Venezuela, por ejemplo. Hoy fue una noticia que Estados Unidos están empezando negociar con el régimen de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, amenazado tantas veces por Estados Unidos, están empezando a negociar con él, intentando proponerle algo para que él y Venezuela oficialmente se junten a las sanciones contra Rusia, imagínense. es decir, no sé, no se entiende, lo que fue estallado en la Europa oriental hace 11 días, lo que se explotó en la Europa, lo mismo puede suceder en América del Sur dentro de una dos semanas, por ejemplo, porque ¿cuánto tiempo pasó después de esos choques, protestas que fueron en Venezuela? ¿no fue hace rato? Pues, entonces, la cosa es que no, no pienso que lo que pasa hoy en día entre Rusia y Ucrania es algo que interesa a alguna de esas partes, de hecho, se trata de unos procesos políticos iniciados y arrancados en otra parte del mundo. Yo pienso que los intereses, centros de interés están más allá donde fueron también, pues, donde está el centro de la OTAN, donde están discutiendo de la expansión de la alianza norteamericana, de la alianza de la OTAN, y, pues, los últimos 10, 15 años ya viene, viene, viene la frontera rusa, y ahora ya está el último país, ¿no? Es el último punto para que los misiles anti-aéreos de la OTAN ya están justo en la frontera, a unos 150, 200 kilómetros de mi casa, es decir. Sí, sí. Oye, y sobre todo, pues, con todo esto que me comentas, Vitaly, pues, ahora sí, ¿cuál sería el llamado, sobre todo, no solamente a nuestro público de Pummetro aquí en los mexicanos y a todos los que nos ven, sino en general, ¿cuál sería, pues, el llamado desde todo esto que me has comentado para que no exista estos actos de discriminación, xenofobia, a mediano plazo, una vez que termine o que se llegue a un acuerdo entre ambas naciones, sobre todo porque por el sentir que quedó y por todo lo que se ha comentado también en redes sociales y tal. Yo voy a hablar como un ciudadano ruso quien a partir de 2013 tiene alguna relación con el mundo de habla hispana. Yo estaba en 2013 en México y yo sé que yo me llevaba bien, magnífico, con los mexicanos del norte de Baja California, con los mexicanos del sur y los del centro, con los chilangos, con unos armenios mexicanos y etcétera. Tenemos muchísimo en común. Leyendo a Octavio Paz, un laberinto de soledad, tú te das cuenta que pues somos bien parecidos, los mexicanos y los rusos somos bien, bien parecidos. Entonces, trabajando con los argentinos de Río Plata, de la ciudad de Victoria, de la ciudad de Colón, yo trabajaba tantos años con ellos, yo hasta de momento estoy hablando con usted y estoy tomando mate. Sí. Y yo sé que tenemos mucho, mucho en común. Es mejor trabajar juntos, colaborar juntos, en lugar de odiar y combatir, mejor aplicar todo lo mejor de lo que podemos para hacer unos proyectos creativos en conjunto. Y pues, yo quería decir que, como dar un ejemplo, hace un año fue un conflicto acá, conflicto local de la región entre Armenia y Azerbaiyán en el área de Nagorno-Korabaj. Y cuando empezaron algún tipo de tensión en Rusia, los representantes de la diáspora de la comunidad armenia y Azeri empezaron a chocarse en Moscú, en la capital rusa, les dijeron, el Ministerio de Exteriores ruso, les dijo que les vamos a repatriar por alguna interrupción de la ley rusa, armenios y Azeríes que están de Holanda, las leyes rusas, no es el campo de batalla, no es Karabaj, están en Moscú, chao, adiós, sentarse al avión y regresar a casa, si no saben llevarse bien y vivir y trabajar en la paz en este país. Y yo le aconsejo, yo quisiera que en México sucediera lo mismo, porque hay unas minorías etnias de armenias, Azeri, ucranianas, pues mucha gente del espacio postsoviética, y hay de Centroamérica y de España, de todos lados, y yo pienso que la gente que está en México tiene que cumplir con las leyes de México y no iniciar unos actos así de choque, de xenofobia. Yo hoy he escuchado que el presidente Obrador es uno de los casi únicos líderes mundiales que hoy en día anunció de la neutralidad política del país. Si no me equivoco, dijo que México tiene ganas de como mantener relaciones adecuadas con todas las partes de diferentes conflictos, no importa, que vamos a trabajar con todos. Y yo pienso que toda la gente que vive en México tiene que seguir a ese consejo, es decir, llevarse bien y trabajar porque de hecho cada uno piensa sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos, y cada otro nos levantamos y vamos a trabajar porque hay ganas de al fin del día cada uno quiere regresar a casa y llevar un dulce a su hijo y no llevar el odio de la calle. Sobre todo eso. Oye, Vitalín, ya para terminar, ¿cuál es el mensaje que les ha dado, cuál es la postura del gobierno ruso que ha permeado, que les ha dicho a ustedes a través de los distintos medios de comunicación, a través de las páginas oficiales, ¿qué les comenta sobre todo en estos días que han estado de estas operaciones que han estado en Ucrania? ¿Cuál es el sentido del gobierno hacia ustedes como ciudadanos? El gobierno ruso, yo puedo decir que ayer, por ejemplo, fue un discurso pronunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, él lo pronunció ante un equipo compuesto de las mujeres que trabajan en el sector aéreo. Y aquel día 8 de marzo es Día Internacional de Mujeres y Vladimir Putin estaba hablando con las mujeres que trabajan en aviones, en líneas aéreas rusas y les contestó a muchas preguntas que tenían y pues él dijo que la posición rusa es que no queríamos que suceda esto. Durante ocho años, a partir del 2014, Rusia estaba a favor de resolver la tensión en esa región de Donetsk y Lugansk vía diplomática y por eso fueron creados los acuerdos de Minsk donde que suscribieron las partes de Ucrania y los representantes europeos estaban ahí justo en este listado pero durante ocho años estábamos exigiendo que se cumple punto a punto que se realice ese programa de resolver el problema vía diplomático pero fue imposible resultó que es imposible entonces cuando siguen seguían cayendo misiles hacia las cabezas de los ciudadanos étnicamente rusos y étnicamente ucranianos que viven en la parte de Donetsk y Lugansk ya no se puede quince quince mil personas murieron durante los ocho años de ese operativo especial llevado operativo antiterrarista como lo llamaba Ucrania que estaban intentando pues recuperar su poder hacia esos dos estados dos regiones provincias de Donetsk y Lugansk entonces niños ancianos la gente civil estaba muriendo en esos ataques del ejército regular ucraniano en Donetsk y Lugansk ya no se podía soportar eso en 2014 tuvimos ya más de un millón de refugiados de esa región ya no se puede es decir lo que dice el gobierno ruso que el país de Ucrania se ha convertido en una antirrusia antirrusia en la frontera con nuestro país llena de armas de la OTAN llena del odio hacia los rusos que están ahora divulgando por todo el mundo es decir fue la amenaza directa a la existencia del estado ruso y por eso él como mandatario superior tomó esa decisión de lanzar el operativo especial para desmilitarizar y desnazificar el estado actual ucraniano eso es lo que nos dice el gobierno ya oye nada más para para finalizar Vitaly pues no sé algo más que decías agregar sobre todo pues cómo calificarías este conflicto ya lleva poco más de dos semanas desde que inició como yo como periodista o como yo como ciudadano como ciudadano primero por las implicaciones que ha tenido y por supuesto también este pues en una segunda parte como comunicador y periodista primero como ciudadano yo les diría que es dolor es dolor ver qué pasa esta pelea esta entre nuestros dos pueblos yo adentro llevo la sangre ucraniana y la sangre rusa mi apellido litvinenko es 100% ucraniano mi abuelo fue nacido ahí mi abuela es 100% rusa desde el amor de esas dos personas de representantes de esos dos pueblos nació mi madre y ahora cuando yo veo como cada día mueren los rusos y ucranianos seguramente es dolor y yo quiero que se termine que se termine ese conflicto y como como periodista yo les diría que de momento la situación en Ucrania es dramática y yo pienso que son las páginas más dramáticas en la existencia del estado ucraniano durante los tiempos post soviéticos seguramente y lo que pasa en Rusia igual la gente está hablando que no se está esperando de un lado dicen que se puede ver una crisis económica más importante a partir de los años de 90 cuando fue derrumbado la URSS entonces la gente no sabe mañana que va se podrá por ese salario mensual por ejemplo comprar una bolsa de comida de alimentos o no nadie sabe que va a pasar mañana y vivir en esa inseguridad para los rusos igual eso eso le pone nervioso a la gente y por eso yo quisiera como periodista igual pues yo pienso que esa situación causa daño para la gente rusa para la gente ucraniana para el estado ruso para el estado ucraniano y también pues vamos a seguir viendo y viendo qué pasa esperando que se resuelva pronto el conflicto oye Vitali muchísimas gracias por los minutos y bueno también por lo que me has comentado te aviso cuando quede la entrevista a ver si la puedes echarle un ojo y bueno pues no me queda más que decirte que todo vaya mejor que el conflicto termine lo más rápido posible y bueno pues ya sabes que acá tienes también ya un nuevo contacto en donde pues cualquier cosa muchísimas gracias muchísimas gracias Daniel saludos a todo lo que es nada